Y ahí también se está contestando con el discurso del otro porque cuando se desagregan las estadísticas de esos 700.000 es un fenómeno social en el mundo, Argentina, la estadística última acá del 16 países de Latinoamérica, el número 12 de esos jóvenes que van de los 15 a los 22 entonces uno termina contestando el discurso de la Nación cuando habla de eso, cuando asigna la delincuencia en este caso la inseguridad asociada a la delincuencia juvenil o demás con carne de cañón y demás yo no podría un proceso como este que se abrió estos años focalizarlo en ese tema y no pensar en las policías provinciales como problema de la inseguridad y demás me parece que es comprar el discurso del otro y otro tema que me parece que también se tiene que cargar es el tema de la inflación pero con algo que a mí me hace me genera como una contradicción entre lo que se dice lo que se hace y lo que se argumenta desde el mismo proceso político a veces se habla de gestión eficiente o lo que sostiene determinadas cosas es la eficiencia o la gestión o el hacer y eso es verdad pero la construcción política es un poco más amplia yo creo que hay que argumentar y es más, este gobierno y este proceso político ha argumentado y ha gestionado las dos cosas no es una y la otra y las cosas se sostienen más allá de con las gestiones porque cuando uno habla de gestión eficiente se acuerda cuando se hablaba de la conducción económica como tecnicista que es un poco lo que le vendieron a los griegos que es un técnico que va y que soluciona como asépticamente sin política y eso es un bolazo que nosotros ya lo vivimos de resabido la cuestión eficiente y de una buena gestión no importa que la gestión tiene un perfil ideológico una línea ideológica y eso se argumenta y eso se sostiene con construcción popular y poder popular y eso quizás es un faltante de este proceso que se inició en el 2003 una construcción popular más sólida que sostenga porque yo me acuerdo yo a veces cuando se habla de esta cuestión de la gestión solamente y no la argumentación y demás yo me acuerdo de lo que pasó en estos últimos cinco años de Carta donde se estuvo en la calle en distintos momentos y me parece que a veces esas definiciones de llevarle para atrás con lo que pasó no con lo que supone que tendría que ser así que me parece como resumen a este momento es sostener discurso propio y no está dando respuestas corriendo atrás porque te corres por la vaina y uno termina dando respuestas en función de la agenda del otro este proceso político es rico y basta con mirarlo para que muchas de las respuestas están en las cosas que ya se hicieron y funcionaron y las que se hicieron y no funcionaron y las que no se hicieron y las que no querían hacer terminaron haciendo y funcionaron y me parece que ahí hay muchas respuestas propias así que me parece que para cerrar más que cambio profundización cambio lo hacen estos candidatos que parecen Lassi y Bambi y yo entiendo que por ahí la práctica conjuntural implica tener candidatos Lassi y Bambi uno que depende del dueño y otro de la mamá pero como se llama me parece y lo que pienso fervientemente porque además se vio en la profundización está que este proceso sea cada vez más sólido y en la construcción popular Lassi